Empezamos los años 60 de la Guerra Fría y ya hemos visto que los años 50 empiezan muy moviditos con la Guerra de Corea. Luego pasamos a la fase de lo que se llama la coexistencia pacífica, tan pacífica no fue, pero en la que los dos nuevos personajes de la Guerra Fría, el presidente Eisenhower y el soviético Nikita Khrushchev, pues inician una distensión, distensión entre comillas, pero bueno, por lo menos en imágenes quedaba la distensión con las reuniones y no eran las reuniones con Stalin, era otra cosita. Y como la disidencia no es permitida en el bloque soviético, en el momento en que Hungría hace amago de abandonar y de celebrar elecciones libres, pues la disidencia húngara es cortada de raíz. Y años 60 y empezamos, y la primera cosa de las que tenemos que hablar es del Muro de Berlín. ¿Por qué el Muro de Berlín? ¿Y cómo ha estado Berlín hasta el año 60? Berlín el problema es que hay dos zonas, la occidental y la oriental comunista. Y el problema es que de la oriental comunista, pues allí no quiere vivir absolutamente nadie, punto. Y el que puede, pilla y se va, punto. Así de claro. ¿Vale? Entonces, vale. En el Berlín Oriental, entre el 49 y el 61, alrededor de medio millón de personas cruzan todos los días en ambas direcciones. Porque yo puedo vivir en un lado, pero puedo trabajar en otro. O voy a visitar a mi familia, o voy a visitar a la novia, o cualquier cosa. Hasta entonces, pues hacía, como habéis visto en el primer vídeo, un checkpoint donde se pedía la documentación y ya está. Lo que pasa es que conforme el Berlín Occidental va creciendo económicamente, pues los del Berlín Oriental ven cómo viven ellos y cómo viven los del Berlín Occidental. Y, hombre, la comparación no gusta. No gusta. ¿Vale? Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchos van a empezar a hacer, pues, unas maletitas o simplemente a irse ellos. Ya veis que en el año 1960, solo, solo en el 1960, 200.000 personas del Berlín Oriental habían decidido marcharse al Berlín Occidental. Entonces, claro, ya sabéis que normalmente siempre migran los más jóvenes. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que el Berlín Oriental se está quedando sin gente y el Berlín Oriental va camino del colapso económico. ¿Forma de evitarlo? Encerrar a la gente, hacer una cárcel. Así que la madrugada del 13 de agosto de 1961 se van a despertar los berlineses con que en las calles se han puesto bloques de hormigón y de alambre de espino donde estaba la antigua frontera entre los sectores. Y así, pues, ¿qué va a pasar? Pues que de la noche a la mañana los berlineses no van a ser libres de pasar al otro sector. Y se van a, pues, como pone aquí, se van a separar calles, plazas, vecindarios e incluso redes de transporte. Es decir, el metro. Había metros que conectaban una parte y otra y de pronto llega, pum, y ahora hay un tabique y de ahí no se pasa. ¿Vale? Entonces, Berlín es una ciudad dividida. Y va a ser una ciudad dividida entre 1961 y hasta que caiga el muro de Berlín a finales de los años 80. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues toca que veáis aquí y veréis que con el tiempo se va el muro que empezó siendo de unos bloquecitos de hormigón va a terminar siendo, pues, lo que veis en las imágenes y lo que vais a ver a continuación. Una fortaleza con muros muy grandes y en la que directamente está con torres de vigilancia y con tropas para que nadie se escape o nadie intente cruzarla. O sea, que lo intentarán. Entonces, pues nada, que parte de un edificio puede dar a una parte de un edificio puede estar separado. Una parte para el este o la parte para el occidente, pues, bueno, pues habrá que escapar antes. Y esta foto es muy famosa. Un soldado de la Alemania del Este, el que tenía aquí con Ratschumann, que directamente lo pusieron ahí a guardar el alambre de espino y que cuando vio lo que había, pues que directamente pilló, saltó y se largó. Así de sencillo. Los primeros días, pues que vais a ver de, pues, los soldados y los albañiles y demás edificando el murete. Lo digo porque al principio el murete va a ser chiquitillo. Luego se va a ampliar y se va a ampliar y se va a ampliar y se va a complicar. O sea, algunos me preguntan, ¿y cuál es la parte oriental y cuál es la occidental? Pues en la occidental en la que están los curiosos, ya lo sabéis vosotros, que como casi siempre, los viejos mirando la obra, ¿vale? Y la oriental, pues en las que están los que están haciendo el muro, obviamente, ¿vale? Bueno, ¿qué va a separar vecindarios? ¿Va a separar familias? Bueno, a lo mejor alguno solo va a poder ver los nietos a partir de entonces asomando la cabecita por el muro y gritando abuelo y esas cosas, ¿vale? Ve aquí que es uno de los iconos más turísticos de Berlín, que es la puerta de Brandenburgo y como veis que entra dentro del perímetro del muro, con lo cual esto de turístico tiene absolutamente nada, cero, cero, ¿vale? Y lo que os contaba antes, si tienes una línea del tranvía y el tranvía ya no conecta ambas zonas, el tranvía llega aquí y ya no pasa, ¿vale? Aquí, como siempre, poned los vídeos un poquitito porque la mayoría, aunque sea un poquito largo, os vale la pena, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo la construcción del muro, os saludando a los de la otra parte y al principio es chiquitito y se puede saludar, luego conforme se suba y se complique la estructura, pues no se va a poder... ¿Veis? Lo que os mostraba antes en la fotografía Bueno, el que lo vio venir, pues a huir, bueno, se ha metido una buena hostia la señora Bien, bueno, supongo que le dolerá luego y más tarde, ahí lo veis, colocando los bloques de hormigón y donde no había bloque de hormigón, pues había una alambrada hasta que... Mira, utilizando los espejos para que no puedan grabar las cámaras, ¿bien? Botes lacrimógenos, etc. Bueno, pues nada, y aquí tenéis, pues, ya veis, otros vídeos, ¿eh? Estos los podéis poner, ¿vale? Está ahí y sale un poquito el muro de Berlín, un poquito la historia y demás, bien. El muro de Berlín, como lo tenéis aquí, este es el Berlín Occidental y el Berlín Oriental Estáis viendo que el Berlín Occidental es más grande, claro, era la administración de los británicos, de los franceses y los americanos Va a haber unos cuantos puntos, sobre todo va a haber tres grandes puntos sobre los que se va a permitir el cruce autorizado Si hace falta se pueden abrir hasta otros 12 puntos, pero sobre todo son tres grandes, ¿vale? Y ya veis, Berlín Occidental, Berlín Oriental, Murete, torres de vigilancia y después de las torres de vigilancia, pues, las alambradas, las estacas e incluso hay minas, ¿vale? ¿Cuánto hay? Pues mirad, aquí lo tenéis Tiene 43,1 kilómetros de largo, ¿vale? Pero juntando todas las fortificaciones, al final lanzan 111,9 kilómetros, ¿vale? Y miles intentaron pasar, algunos los consiguieron, otros no los consiguieron y fueron asesinados, ¿vale? Aquí tenéis que entre el 61 y en el 88 miles intentaron escapar, pero más de 600 fueron asesinados Y solo de esos 600 y de esos 600, 140 lo hicieron sobre el muro, ¿vale? Es decir, es una cárcel, construir una cárcel, es tan sugerente la utopía comunista que hay que construirle una cárcel a la gente para que se quede dentro, ¿vale? Bien, aquí, como sabéis, tenéis vuestros vídeos, pues nada Claro, entonces, Berlín, pues, si los otros hacen una cárcel Pues, la misión del otro bando enfrentado es sacar esa cárcel como propaganda de lo malo que es el otro sistema Y en los años 60, pues, vamos a tener un cambio de líder en Estados Unidos Ya sabéis que se aplica lo de esos 8 años por mandato Eisenhower está a sus 8 años y después va a ser elegido por poquito margen el jovencísimo John Fitzgerald Kennedy Y uno de sus momentazos de la presidencia, que ya sabéis cómo acabó A balazos, ¿eh? A balazos sobre él, claro Pues, es un discurso, pues, 1963, con 2 años después de construir el muro de Berlín John Fitzgerald Kennedy va a aparecer por Berlín Y ante una multitud de 120.000 personas va a gritar Yo soy berlinés Lo grita hasta en alemán Ich bin ein Berliner Y toda la gente Hombre, yo soy berlinés, como diciendo Me comprometo a la defensa de este núcleo de libertad inserto en la Alemania comunista ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el discurso Lo podéis poner un poquitito Ya veremos si por lo de hecho autónomo me lo quitan Pero os podéis imaginar la visita que puede hacer un presidente de Estados Unidos ¿Cómo lo van a recibir? ¿Cómo creéis que lo van a recibir? O sea, un baño de masas, directamente un baño de masas por las calles de Berlín En aquella época se ponían a hacer estos baños de masas en coches descapotables Lo que pasa es que después de que los reventaran aquel día tiros Pues ya se olvidaron de los coches descapotables ¿Vale? Bien Pero, claro A cada época le corresponde una crisis ¿Eh? La crisis de los misiles de Cuba ¿Cuál es la crisis de los misiles de Cuba? Uy, y ahora es cuando hay que empezar a dar un poquito para atrás A dar un poquito para atrás ¿Vale? Entonces Bueno La crisis de los misiles de Cuba ¿Qué es? Pues directamente la crisis de los misiles de Cuba es Que Desde 1953 en la isla hay un movimiento rebelde comunista liderado por Fidel Castro ¿Vale? Fidel Castro en 1953 intentó un golpe de estado ¿Eh? Con 160 de su hombre ataca al cuartel militar de la bonde de Boncada En Santiago de Cuba Ahí me ha faltado el Cuba aquí ¿Vale? La mayoría de sus hombres terminan mal Un asalto desastroso Y pues Castro es capturado Y juzgado ¿Vale? Pero como siempre se comete el error Es que Al poco va a ser liberado En una amnistía política ¿Vale? Y va a huir a México Y desde México Pues va a recuperar ¿Eh? Su guerrilla Y va a obtener fondos y recursos ¿Bien? Entonces Al poco ya ha desembarcado otra vez en Cuba Con solo 81 hombres Y se van a tirar pues a la montaña A Sierra Maestra ¿Vale? Y allí van a empezar una guerra de guerrillas Para entonces Se ha unido junto a Fidel Castro El otro icono de la revolución Ernesto Che Guevara Che Guevara Porque es argentino Básicamente Y entonces va a empezar una pequeña guerra de guerrillas Contra el ejército cubano ¿Quién lidera a Cuba entonces? El presidente es este Fulgencio Batista El presidente Y al que se le va a acusar de todo De ser súbdito a Estados Unidos De permitir que Cuba sea el prostíbulo de los Estados Unidos El casino de los Estados Unidos Y bueno Pues al final ¿Qué pasa? Que Fulgencio Batista Que tiene un ejército Y ese ejército Pues va a ser totalmente inefectivo Para luchar contra Fidel Castro Y lo que va a pasar Es que directamente En la noche de De Nochevieja En Nochevieja Ya uno de enero Uno de enero Imaginado Bien Feliz año 1959 Y entonces El Fulgencio Batista Se va a la multitud De la fiesta Y le dice Ahí os quedáis Que me largo Hasta luego Y me voy a la República Dominicana Bien Esto ha sido Pues Magistralmente retratado Magistralmente retratado En la película El Padrino 2 El Padrino 2 Punto Es decir Esto es lo mejor Que se ha podido hacer ¿Veis? El Padrino 2 Bien Feliz año Feliz año Y aquí ¿Veis? Y luego Bueno Luego viene el besito a Fredo Y como Poco después Pues A huir de Cuba A huir de Cuba Lo veréis Que llegan los revolucionarios Llegan los revolucionarios A Cuba Y el ejército No planta ninguna cara Se informa al presidente Y el presidente Decide que hasta luego Pues toda la gente A huir directamente De la fiesta Porque no te vas a quedar ahí ¿Vale? Bien Pues ahora resulta Pues que un movimiento Rebelde comunista Ha tomado El poder En la isla de Cuba Y claro Ya va a empezar El enfrentamiento De Estados Unidos Porque Cuba Está debajito de Florida Y Va a empezar Pues Si Cuba Era muy dependiente Económicamente De Estados Unidos Se van a cortar Todos los lazos económicos Con Estados Unidos Y Cuba Pues Lo que va a hacer Directamente Es Aliarse con la Unión Soviética Buscar el respaldo De la Unión Soviética Y la política De Kennedy Al principio Es Pues Un grupo De Cubanos exiliados Que están en Miami Armarlo En abril de 1961 Y que desembarquen en Cuba Y como los revolucionarios Son poquitos Pues acabar con él Lo que pasa Es que está muy mal planeado Muy mal ejecutado Y muy mal de todo Y encima Desembarcan Los están esperando Y los van a asesinar En masa Es lo que se conoce Como el desembarco En Bahía Cochinos Es que se llama así el sitio ¿Vale? En Bahía Cochinos Y pues El desembarco En Bahía Cochinos Que hace Que hace directamente La política de Kennedy Es un desastre monumental En el que al final Va a salir reforzado ¿Quién? El cubano En los discursos Ya sabéis Que es que nos atacan Las potencias enemigas Etcétera 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 Si están en Cuba A mí no me puede pasar Nada Así de claro Y entonces Lo que va a pasar Es que poquito a poco Lo que va a hacer Es llegar a un acuerdo En 1962 Con Nikita Khrushchev Que aún preside Que aún es el secretario general Del Partido Comunista De la Unión Soviética Para que en Cuba Se instalen bases militares Y misiles nucleares Soviéticos Es decir Que básicamente Es amenazada A Estados Unidos Desde Cuba Con la intención De que permitan Ese bastión comunista Ese bastión comunista En las mismas fronteras De Estados Unidos ¿Vale? Bueno Pues entonces ¿Qué va a pasar? Que va a empezar El despliegue Y como siempre Hay vuelos de reconocimiento Y demás Del enemigo Pues tarde o temprano Te van a sacar Unas fotitos Esas fotitos Que son Pues de las obras Que se están haciendo En las bases militares Para instalar los misiles ¿Vale? Aquí tenéis las bases ¿Vale? Bueno Bueno Pues entonces ¿Qué hacen? Uy Yo creo que va a ser Un escándalo Que aquí abajito Se instalen Misiles soviéticos Que pueden amenazar A Estados Unidos ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Pues nada El presidente de la época John Fitzgerald Kennedy Primero anuncia Un bloqueo naval a Cuba Es decir Que no llegue ningún barco soviético Más a Cuba ¿Vale? Y lo que hace es Tomárselo en serio Que es Oiga Me hacen el favor ustedes De hacerme planes Para invadir La isla Y un ataque Contra la unión soviética ¿Vale? Entonces Que la Que la jugada De Khrushchev Ha sido muy alta Es decir La apuesta De Khrushchev Ha sido muy alta Y vamos a ver Si Kennedy Entra al trapo O sube la apuesta Estamos viendo Que va a subir La apuesta ¿Vale? Entonces Como va a subir La apuesta Pues directamente Vosotros Os podéis imaginar A un presidente Que llegue Que llegue Ante la televisión Y directamente Te diga Mira Bueno Mis ciudadanos Que mira Que tenemos aquí Misiles nucleares A 90 millas Al sur de Florida Que están los soviéticos Construyendo bases En la isla Y que Bueno Que pueda haber Que pueda haber Lo que pueda haber Una guerra nuclear Bueno Eso Durante 13 días Pues el mundo Estuvo a la espera De ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues al final Pues hay Una especie De discusión Se utiliza Naciones Unidas Como foro De discusión En ese momento Pues el embajador De Estados Unidos Ante Ante La Nación Unida Lai Stevenson Es el que presenta Las fotos Acusando Con establecer Los misiles Etc Aquí la veréis La fotito De la época Como la Unión Soviética Es la agresora Y al final Pues bueno ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar Que por primera vez En la Guerra Fría Van a negociar Pues los dos De una forma encubierta Y van a llegar A una especie De pacto Para solventar Una crisis Y no llegar A una guerra Directa Porque esto Hubiera sido Una guerra Directa Y al final El pacto Que hace Es Khrushchev Que dice Bueno Vamos a desmantelar Los misiles De Cuba A cambio De que Estados Unidos También desmantele Unos misiles De Turquía Y que no invada Cuba Por eso La razón De que aún Estamos en 2020 En un régimen Comunista En Cuba Porque la promesa De Estados Unidos Fue Os vais de Cuba A los soviéticos Os vais de Cuba A los misiles Nosotros Pues lucharemos Con toda la fuerza O con otros medios Contra Cuba Pero no invadiremos Militarmente La isla ¿Cuál es el resumen De todo esto? Pues los barquitos Soviéticos Que llevaban Más suministro Y más misiles Dándose la vuelta Siendo vigilados Muy constantemente Por las fuerzas Aeronavales De Estados Unidos Pero La apuesta Fue muy alta La de Khrushchev Kennedy Respondió Subiendo La apuesta De tal manera Que es el momento En el que prácticamente Se estuvo al borde De una guerra nuclear Y al final Khrushchev Tuvo que dar marcha Atrás E intentar salvar Un poquito La carita Con ese acuerdo De no invadiréis Cuba Y unos misiles De tercera categoría Que había en Turquía Los retiráis también Vosotros ¿Vale? Así que este es otro De los puntos Ya habéis visto Que los años 60 Van a ser muy calentitos Muy calentitos Empezamos con la crisis Del muro de Berlín Seguimos con el mundo Dos años después Al borde De un conflicto nuclear Con la crisis De los misiles cubanos Y al mismo tiempo Va a pasar Pues dos cosas En cada bloque La Unión Soviética Y una cosa Que se llama La primavera De Praga Y Estados Unidos Va a comenzar A involucrarse Cada vez más En la guerra De Vietnam Y eso Y eso va a ser Una subida Y una escalada En la tensión Con respecto A los años 50 Vamos un poquitito Primero Porque es más breve La primavera De Praga ¿No? ¿Qué es la primavera De Praga? Pues vamos a ver Que había pasado En Hungría ¿Os acordáis de Hungría? ¿Qué es? Manifestaciones estudiantiles Estudiantiles El gobierno Hay represión El gobierno cae Se formó Un nuevo gobierno Y promete reforma Y elecciones libres Y al final La Unión Soviética Decide que no puede permitir Una rebelión Dentro del parto De Varsovia Y la aplasta Con tanques ¿Vale? Bueno Pues esto Se va a aparecer Muchísimo Otra vez 1967 Estudiantes y escritores Que no hay libertad Y que la economía Checoslovaca Que había sido Muy próspera En entreguerras Ahora es una ruina Y el presidente De entonces De Checoslova Que Alessander Ducek Dice Mira Vamos a empezar Las reformas Y anuncia Un plan Para lo que yo llamo Un socialismo De rostro humano Es decir Que la industria Hay que reformarla Para quitarle Controles Del estado Que hay que aumentar La libertad De expresión Y sobre todo eso A las víctimas De las purgas De los asesinatos Comunistas Pues hay que darles El homenaje Que se merecen ¿Vale? Bueno Pues ese socialismo De rostro humano ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? Bueno Pues va a pasar Lo mismo Que durante unos meses En Praga Se va a vivir eso Una primavera Una primavera Cuando hablamos En política de primavera Es una democratización Libertades Después de una dictadura Poco a poco Va a aparecer Que se montan Partidos políticos Que incluso El presidente Yugoslavo Tito Que va por libre Visita Checoslovaquia Que Alexander Duk Checa Aparece como Un reformista Pero Pero Si esto empieza Desde enero En agosto Medio millón De soldados Del pacto De Varsovia Y de la Unión Soviética Invaden Checoslovaquia La primavera Dura ocho meses ¿Y cuál va a ser La lección? Pues que los húngaros Lucharon la invasión Con lo que tuvieron Y murieron Y los checos Van a Más allá De algunos actos De violencia No van a luchar Contra la invasión Porque van a ser Aplastados Hay algunos actos De violencia Y de resistencia De violencia Heroica Y demás Pero prácticamente A las a dos Y aquí algo que me llamó Mucho la atención Y es cuando acordáis Que el presidente Húngaro Inrenag Y es tomado prisionero Se le juzga De forma secreta Y se le ejecuta Directamente Pero Alexander Dukchev Y otros miembros De su gobierno Van a ser igual Llevados a Moscú Van a ser juzgados Van a ser degradados Pero Alexander Dukchev No va a ser asesinado Así que Va a terminar Sus días Dicho Termina su día Antes de jubilarse De inspector forestal ¿Vale? Bueno ¿Qué tenéis las imágenes? Pues un poquito De esos Con datos de violencia La gente subiéndose A los tanques Evitándolos Y demás Manifestaciones masivas En las calles Pero al final Termina como Como termina ¿Vale? Es decir Bueno Pues Es que no se permite La disidencia No se permite La disidencia Claro Y no se permite La disidencia Porque entre otras cosas Entre otras cosas ¿Vale? Es decir Pues Bueno En la unión soviética Va a haber un cambio De gobierno Y es que Nikita Khrushchev Después de la crisis De los misiles de Cuba Y esa apuesta Va a salir muy mal parado Y con el paso del tiempo Le va a sustituir Este Leonidas Brezhnev Leonidas Brezhnev ¿Veis? A partir del 64 Y Leonidas Brezhnev Va a desarrollar Lo que se llama La doctrina Brezhnev La doctrina Brezhnev Es ¿Cuál es? Que ninguna De las decisiones De los países Del bloque comunista Pueden amenazar La existencia O los intereses Del resto Quiere decir Que Si los checoslovacos Quieren libertad Y esa libertad Amenaza Con ser Como una ficha De dominó Que acabe Con el resto Adiós ¿Vale? Y Leonidas Brezhnev Y lo que va a pasar A continuación En Estados Unidos Con Vietnam Acaba en esa época De coexistencia pacífica Que ya habéis visto Que los 60 Vienen calentitos ¿Vale? Los 60 Vienen muy calentitos Claro Y si en el bloque soviético No se permite La disidencia Va a haber La intervención Norteamericana En Vietnam Otra vez Los Estados Unidos En China Sí Esto es muy sencillo Es como antes He comentado El dominó Si un país cae El resto de alrededor Cae Si en el bloque soviético Un país cae En las libertades Y en la democracia El resto va a caer Y a lo contrario Si un país cae En la rebelión comunista Y se forma Un estado comunista Va a influir A los de alrededor ¿Vale? Entonces Pues Esto va a ser La guerra de Vietnam Ahora Vietnam ¿Qué va a pasar? Uy Pues vámonos Nos tenemos que ir Bastante más atrás Mira Esto es un Esto va a ser Un territorio francés Van a llegar Los franceses A mediados Del siglo XIX Y van a formar Pues cuatro territorios Aquí los tenéis Algunos No vamos a pararnos Y esto va a ser Pues Posición francesa Lo que pasa Es que estáis pensando Vosotros Profes Esto no lo invaden Los japoneses En la segunda guerra mundial Efectivamente Lo invaden los japoneses En la segunda guerra mundial Y se asientan Ahí los japoneses ¿Vale? Y va a haber Algunas partidas guerrilleras Algunos movimientos guerrilleros Que van a combatir A los japoneses ¿Vale? Cuando los japoneses Se rindan La cuestión es ¿Y ahora? ¿Qué? Pues ahora ¿Qué? Es lo que vamos a ver En este momento ¿Vale? Y nos tenemos que fijar En un personaje Ho Chi Minh Ahí tenéis Ho Chi Minh De jovencito En 1921 Que claro Como ha nacido En el En territorio Colonial francés Pues lo que va a hacer Es Pues si Esa Francia De jovencito Emigra a la metrópoli Y allí En Francia Se va a afiliar Al partido comunista De Francia ¿Vale? Y durante unos años Pues va a viajar Por Moscú Y por China Es decir Y cuando vuelva Cuando vuelva Allí A Indochina Pues directamente Pues va a formar Unas partidas Como el partido comunista De Vietnam De Indochina Y la liga Y la liga del Viet Minh Que es lo que se llama El partido comunista De Vietnam Y entonces Va a empezar A combatir A los japoneses Y claro Como el que tengo Más a mano Es los norteamericanos Aquí lo veis Aquí lo veis Con los norteamericanos Pues posando Con los norteamericanos Porque me están Dando ayuda Para luchar Contra los japoneses Y él pensando Por dentro Sí, sí, sí Pero luego yo Luchar contra los americanos Bien Básicamente Luchar contra los americanos Tiempo después ¿Vale? Bien Bueno Pues entonces Durante la segunda guerra mundial Ho Chi Minh Y su partido comunista Bueno Van a formar La liga de la independencia De Vietnam Y van a luchar Un poquito Contra las tropas japonesas ¿Vale? Claro Cuando los japoneses Se rinden Lo que va a hacer Es proclamar La rebelión abierta Y proclamar La república democrática De Vietnam Eso en 1945 Y esa república democrática De Vietnam Va a tener Dos personajes fundamentales La cabeza política Y la cabeza militar ¿Eh? La cabeza política Ya la conocéis Ho Chi Minh Y la cabeza militar Aquí lo presento Al señor Nguyim Gyap El gran general De las fuerzas Comunistas Vietnam Claro Pero estoy diciendo Profe Y ha proclamado La república democrática De Vietnam Es decir La república comunista Y los franceses Bueno Los franceses Pues cuando ya Termina la segunda guerra mundial Pues piensa El señor Charles de Gaulle Que hay que asentar El dominio francés Sobre los antiguos Territorios coloniales Entonces pues Los franceses Pues vuelta a África Vuelta a Asia A intentar salvar Su imperio colonial Pues entonces En Indochina Se van a meter Entonces En una guerra De guerrillas Guerra de guerrillas Contra Ho Chi Minh Y Giyab Y esa guerra De guerrillas Pues que lo que pasa Es que A partir de 1949 Cuando el vecino Del norte China Se convierta En un país Comunista Por lo que va a hacer Es apoyar A los comunistas Vietnamitas Y ahora Claro Es La teoría del dominó Ha caído La Unión Soviética Luego debajo De la Unión Soviética Está China Debajo de China Está Vietnam ¿Quién más va a caer? Pues entonces lo que hacen los Estados Unidos es mandar ayuda a los franceses para luchar a las fuerzas comunistas vietnamitas Y durante unos años los franceses van a estar en una especie de guerra interminable contra los vietnamitas Pero claro, eso va a terminar en 1954 ¿Qué va a ser en 1954? Pues es una victoria estratégica de los comunistas vietnamitas en un lugar que se llama Dien Bien Phu ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahí los franceses van a caer en una trampa van a ser rodeados por los vietnamitas y van a ser completamente masacrados por los vietnamitas Y directamente lo que piensan los franceses es Adiós, nos vamos de aquí Directamente nos vamos de aquí, punto Aquí no, aquí no tenemos absolutamente nada que hacer Y bueno, pues nada, ¿qué veis? Los franceses fueron sitiados en Dien Bien Phu intentando suministrarle todo lo que pusieron por aire y al final pues, ¿veis? Esto es que es glorioso Es decir, los franceses están en el llano atrinchedados en el llano y los vietnamitas en las montañas y selvas de alrededores desde una posición estratégica de ventaja machacándolo, machacándolo y machacándolo Bien, pues al final caerá Dien Bien Phu y al final lo que harán los franceses es intentar salvar la cara porque claro, lo que gobernaba Indochina era Vietnam, Camboya y Laos y entonces lo que se decide es directamente Vietnam partirlo en dos por el paralelo 17 al norte la República Democrática de Vietnam y abajo el estado de Vietnam ahora ya apoyados ha ido Francia por Estados Unidos lo que pasa es que claro esto es como la Corea del Norte y la Corea del Sur el norte va a intentar conquistar al sur ¿vale? bien bueno, pues lo que nos tiene que quedar claro es que mirar, China hace frontera con Vietnam la va a ayudar en masa y Vietnam del Norte se va a infiltrar en Vietnam del Sur para expulsar a los franceses y cuando expulsa a los franceses y luego el estado del Vietnam va a buscar ayuda en los Estados Unidos pues la guerra se va a trasladar de los franceses a los americanos ¿vale? bueno, pues vamos a ver un mapita que tenéis aquí ¿no? es decir habéis visto las zonas de insurgencia comunistas como se ha hecho la guerra de guerrillas contra el Vietnam como luego los franceses se han ido y lo que han hecho es dividir una especie de negociaciones en el paralelo 17 un Vietnam comunista y un Vietnam del Sur que ahora va a estar dependiente de Estados Unidos pero lo que tenéis que ver es las manchitas las manchitas las manchitas estas son disturbios o incidentes violentos grupos rebeldes etcétera para luchar por la reunificación de Vietnam pero bajo una dictadura comunista ¿vale? bueno, pues a partir del 55 y el 60 ¿qué va a pasar? que Estados Unidos poco a poco va a ir involucrándose en la guerra ayudando militarmente dando ayuda militar a Vietnam del Sur y mandando lo que se llama la figura de asesores militares asesores militares para entrenamiento etcétera de las tropas de Vietnam del Sur bien claro el problema es que al final empiezan a mandar muchísimos asesores militares de tal manera que al final desde 1963 hay 17.000 norteamericanos bajo el estatuto de asesores militares en Vietnam del Sur ¿vale? claro 17.000 ya no son asesores 17.000 es que ya hay tropas sobre el terreno y a partir de 1964 Estados Unidos se va a involucrar en la guerra ¿qué va a pasar? pues mira este es el nuevo presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson porque a Kennedy and Dallas en 1963 le revientan la cabeza literalmente ¿vale? y sube al poder del vicepresidente Lyndon Johnson y al poco Lyndon Johnson se va a involucrar de lleno en Vietnam ¿vale? y entonces pues ya lo tiene aquí es decir como siempre los momentos de solemnes con la bandera el atril y hay que comunicarle a la gente el señor Lyndon Johnson que Estados Unidos no puede dejar a Vietnam del Sur caer en manos de la dictadura comunista de Vietnam del Norte y que lo van a apoyar a muerte apoyar a muerte significa que en julio del 65 ya hay 75.000 norteamericanos y que en 1968 hay medio millón de norteamericanos luchando en Vietnam ojo el año 1968 veremos por qué es importante habéis visto que se ha pasado en apenas 5 años de 17.000 a medio millón ojo y que los años 60 vienen calentitos Berlín la crisis del muro de Berlín la crisis de los misiles de Cuba la primavera de Praga y ahora la guerra de Vietnam bien la guerra de Vietnam es larguísima y tiene muchos incidentes muchas batallas muchas cosas aquí por no alargarnos mucho mira vamos a hablar de algunos momentos clave por ejemplo lo que se llama la ofensiva del Tet ¿qué es la ofensiva del Tet? lo veis ahí es el año nuevo vietnamita si no me equivoco claro que enero del 30 enero del 31 de 1968 y lo que hacen es un plan de el ejército de Vietnam del norte más las guerrillas del Vietcón el Vietcón es las guerrillas comunistas infiltradas en Vietnam del Sur es un plan conjunto para atacar a las fuerzas norteamericanas a lo largo de todo Vietnam del Sur es decir más de 100 ciudades y puestos militares norteamericanos son atacados a la vez y la táctica es una apuesta muy gorda de Vietnam del Norte es derrotar a los norteamericanos en una gran ofensiva y que se vayan como habían hecho prácticamente con los franceses claro la cuestión es vosotros imaginaros que estáis en vuestras casas y que Vietnam os han dicho que hay un problemilla ¿no? un problema muy gordo que se ha enviado a unos cuantos soldados que cada vez más la involucración de los norteamericanos pero y ahora esto es un punto de inflexión muy gordo porque estas imágenes estas imágenes van a dar la vuelta al mundo y van a quedar en la conciencia de los norteamericanos que es las imágenes a ver si las ponemos si damos bien pues por ejemplo de los norteamericanos luchando en las mismas calles es decir los norteamericanos defendiéndose en el perímetro de la embajada los norteamericanos teniendo o sea es decir estamos atacando la embajada la embajada de Estados Unidos en Saigón con los militares norteamericanos defendiendo la embajada entonces ojo ojito a esto que esas imágenes van a dar la vuelta al mundo ya no son combates en selva contra unos desarrapados que van en chancletas y con y con el camuflaje y demás no 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 y además ese combate urbano en la capital va a dejar otras imágenes no solo de los combates de los soldados norteamericanos defendiéndose siendo heridos siendo asesinados en las calles y todo retransmitido en directo por la televisión prácticamente sino que va a dejar otra de las imágenes del conflicto y es pues imagínate que vas tú por la calle acompañando a unas tropas de Vietnam del Sur y directamente a uno de los infiltrados del Viet Cong se le coge se le arresta y un general decide que pum que le va a volar la cabeza en ese mismo instante bueno pues entonces eso es lo que van a tener en los noticiarios en los norteamericanos ¿qué pensaríais vosotros si de pronto en un país lejano del que ha ido subiendo la importancia de las tropas la involucración de las tropas ¿qué pensaríais vosotros si de pronto os llegan que las fuerzas que esos desarrapados de las montañas y de las selvas están atacando las capitales las bases militares y veis a los soldados que están sufriendo para defender su vida y que no hay nada seguro porque es que tienes infiltrados por todas partes ¿qué pensaríais? ¿que va bien la cosa o que va mal? que va fatal claro la cuestión es que la ofensiva del TET es un fracaso para Vietnam del Norte porque resulta que pasada la sorpresa inicial Estados Unidos va a aplastar la ofensiva del TET pero ya no hay vuelta atrás ya directamente el apoyo popular es que había la guerra desaparece en Estados Unidos y va a empezar un movimiento contra la guerra ¿vale? que ahora lo veremos un poquito más adelante bien la guerra de Vietnam del Norte mira entre el 65 y el 72 ¿eh? veis que es lo más gordo de la guerra lo más gordo de la guerra o hay otros momentazos pero lo más gordo de la guerra son estos ¿vale? ¿qué va a pasar tras la ofensiva del TET? que tanto la Unión Soviética como China van a apoyar a Vietnam del Norte más y que Estados Unidos va a redoblar la misión con otras con más tropas más bombardeos y más de todo mira lo más conocido de las películas de Vietnam que veáis va a ser el uso efectivo de Vietnam de Vietnam de Nepal ¿qué es el uso del Nepal? pues directamente ¿qué pasa? esto es lo siguiente que son bombas que llevan un combustible ignífugo y entonces cuando se lanzan directamente lo que hacen es quemar todo lo que hay alrededor ¿vale? sí todo eso he usado profusamente muy mucho ¿vale? digamos que por donde pasa esto lo que hay veréis son columnas de fuego lo digo porque en las películas de Vietnam es muy frecuente ver a los soldados norteamericanos ven apoyo de aviación tal y cual y llega la aviación y sobre las montañas sobre las selvas desde donde les disparaban pum llegan y lanzan las bombas de Nepal ¿vale? claro esa bomba de Nepal tienen también su foto ¿eh? tienen esta fotito ¿vale? ¿qué es? ¿qué él tenía aquí? claro no es Estados Unidos es el ejército de Vietnam del Sur el ejército de Vietnam del Sur el que lanza una ofensiva sobre una aldea y lanza unas cuantas bombas de Nepal pues claro como hay muchos fotoperiodistas muchos periodistas de guerra allí pues va a capturar las instantáneas esta instantánea va a dar la vuelta al mundo ¿eh? la de la chavalita esta desnuda porque entre otras cosas si te cae encima cerquita se prende fuego y el cuerpo lleno de quemaduras y la ropa ha desaparecido ¿vale? ahora son aviones de Vietnam del Sur pero bueno Vietnam del Sur como está apoyado y equipado por Estados Unidos la culpa a quien va a ir a Estados Unidos esta foto va a dar la vuelta al mundo va a dar la vuelta al mundo y claro claro y ahora la cuestión es va a dar la vuelta al mundo ahora veremos a ver qué pasa con la vuelta al mundo y qué pasa con la actitud de Estados Unidos y de la gente en Estados Unidos cuando vea estas imágenes o sea que en la guerra de Vietnam en las películas sobre la guerra de Vietnam vais a ver el uso es decir los soldados norteamericanos deambulando por las selvas y por lugares inhóspitos el uso abusivo del napal y de otra cosa que es una cosa que se le echaba a las selvas para acabar con la vegetación y si no hay vegetación no pueden esconderse y luego también los vais a ver mucho en las películas de Vietnam en los helicópteros en todas las películas de Vietnam tienen que aparecer los helicópteros entre otras cosas porque es el conflicto bélico de Estados Unidos donde más usados los helicópteros claro esto es misiones de destrucción y de búsqueda del adversario y destrucción y como lo que interesa es movilizarte rápido pues los helicópteros transportan a las tropas las dejan en un sitio se entabla combate y los helicópteros llegado al momento los evacúan si hay heridos muertos y demás también los evacúan rápidamente con lo cual se baja el índice de mortalidad en la batalla porque los heridos pueden ser evacuados en un tiempo suficiente y también sirven como apoyo aéreo para bombardear las posiciones del enemigo hubo decenas de miles de helicópteros que fueron usados en la guerra de Vietnam y es lo típico que vais a ver en las películas es decir llegar los soldados bajan y entablan batallas y búsquedas esto va a ser típico tanto es típico que una de las grandes películas de la guerra de Vietnam es Apocalypse Now así de sencillo y el momentazo de Apocalypse Now es este el ataque a la aldea cuando llegan los helicópteros norteamericanos y desde el aire pues ya veis que empiezan a bombardear a la vez que algunos aterrizan y dejan tropas sobre el terreno bueno esto os lo ponéis y si no veis la peli que es un poquito larga pero bueno bueno y la cuestión es ¿y cómo va a resistir Vietnam? ¿cómo va a poder Vietnam del norte sostener toda esta guerra? y lo va a hacer sobre todo por esto por lo que se llama la pista Ho Chi Minh ¿qué es la pista Ho Chi Minh? y es que Vietnam del norte para suministrar sus batallas y su insurgencia en Vietnam del sur lo que hizo fue utilizar vías de comunicación a través de Laos y Camboya ¿que Vietnam del sur está utilizando para el transporte de material y demás por Laos y por Camboya? sí y ahora me va a preguntar entonces ¿alguna vez los norteamericanos bombardearon la pista la carreterita Ho Chi Minh? sí con lo cual implica que tienes que bombardear territorio de Camboya también sí sí así que Vietnam del norte va a meter en la guerra también o va a hacer que los camboyanos sufran de eso bueno pues lo mismo aquí tenéis la ruta los vídeos y demás por no hacerlo más pesado y que no salga más larguito bueno ya estoy viendo que cuál va a ser la actitud de los norteamericanos con la ruta Ho Chi Minh directamente mandada a sus grandes bombarderos punto y aniquilar y o provocar los suficientes daños ¿vale? bueno y claro la guerra se alarga se alarga se alarga las imágenes de soldados norteamericanos chavalitos salió de Kansas de Missouri de Ohio etcétera caminando por los arrozados en búsqueda de un enemigo que no se sabe dónde está que coge se pilla se mete en la selva cava túneles por debajo de la selva se establece allí no sabes quién es amigo ni quién es enemigo oye tú eres del viejón yo viejón ni idea ni idea yo ni idea espérate y el fusil y el fusil que tiene debajo la cama pues no sabía yo que estaba ya os podéis imaginar también lo siguiente tú eres del viejón tú eres del viejón yo no sé del viejón en la vida que no eres del viejón pum 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 lo mata pues es un campesino normal y corriente ahí bueno pues ya está es decir pasan esas cosas y esas imágenes pues como hay bastante prensa se van transmitiendo y se van transmitiendo y las imágenes que habéis visto antes de los soldados norteamericanos luchando en las calles de Saigón la niñita y los bombardeos del napán las imágenes de muriendo unas rozales ¿para qué? muriendo unas rozales para defender colinas ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? va a hacer que poco a poco como he anunciado antes a partir del 68 de la fracasada ofensiva del TED hay un movimiento contra la guerra en Estados Unidos sobre todo en los campus de las universidades de Estados Unidos cada vez más importante y quejas contra el gobierno de Estados Unidos y fuera de Vietnam y fuera de Vietnam y fuera de Vietnam y los famosos de la época del cine la música y demás fuera de Vietnam fuera de Vietnam fuera de Vietnam y aquí los podéis poner el momento que más recuerdo de esto es de la peli Forrest Gump que el que lo haya visto espero que no me lo detecte como de hecho de autor pues si habéis visto la peli es el momento en el que él va a una marcha contra contra la guerra y a favor de la paz y el que había sido condecorado en Vietnam y le dice venga háblanos de tu experiencia en Vietnam bien pero en ese momento alguien le sabotea el micro lo deja sin sonido y está hablando un montón de tiempo un montón de tiempo dos o tres minutos hablando ¿no ves? le quitan el sonido y al final pues tío lo que has dicho es maravilloso tienes todas las razones etcétera etcétera es decir no se sabe lo que ha dicho bueno pero eso le sirve para que su amada Jenny que lo está escuchando lo localice y ya está su amada Jenny bueno pues como el movimiento contra la guerra va cada vez poniendo contra las cuerdas la involucración de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y hay un cambio de gobierno por la nueva administración en este caso la nueva administración de Nixon y su ministro secretario de Estado Henry Kissinger pues va a buscar un acercamiento a Vietnam para poco a poco ver si Estados Unidos puede reducir su presencia en Vietnam ¿vale? se inician negociaciones secretas con Vietnam del Norte y esas negociaciones secretas van a determinar los acuerdos de París los acuerdos de París y los acuerdos de París pues ponen fin a la presencia norteamericana en Vietnam y se supone que pues bueno pues que serán unas elecciones libres y un proceso vigilado de unificación de Vietnam del Norte y del Sur lo que pasa es que tal como salen las tropas estadounidenses de Vietnam Vietnam del Norte ataca a Vietnam del Sur Vietnam del Sur se defenderá lo que pueda pero al final como estáis viendo Vietnam del Norte va a conquistar a Vietnam del Sur y las imágenes que vais a ver por ejemplo las que se hicieron muy famosas en Estados Unidos fue la gente que había colaborado con los Estados Unidos acudiendo en masa al recinto de la embajada para que los helicópteros de Estados Unidos hicieran el favor de llevárselos hicieran el favor de llevárselos de llevárselos porque claro como se queden allí y han colaborado con Estados Unidos lo van a matar los de Vietnam del Norte lo van a represaliar pues los barcos norteamericanos que están cerquita de la costa van a ver como van a aterrizar un helicóptero de otro a otro llevándose primero el personal de la embajada y luego cualquiera que haya podido llegar allí colaboracionista de Vietnam del Sur para irse hasta una avioneta chiquitita llega ahí llevándose a gente y cuando ya no hay más espacio posible incluso se tiran los helicópteros al mar porque ya no hay más espacio ya no se puede transportar más esto no sirve para nada coño que están tirando un Chinook al agua están tirando un Chinook al agua bueno veis que no es broma es que se tiran los helicópteros porque ya no hay más espacio no hay más peso no puede llevarse más peso el buque bien pues estas imágenes que creéis que son veis la gente los helicópteros como llegan los helicópteros como llegan a la embajada y como la gente hace cola para irse como la gente está loquita por irse por favor evacuame por favor evacuame que es que llegan las tropas de Vietnam del Norte y esto sabemos como va a terminar y ahora la pregunta es que empezó la guerra proclamando Ho Chi Minh en 1945 la República Comunista de Vietnam que luchó contra los franceses que echaron a los franceses que se dividió el país en dos que Estados Unidos apoyó al país del sur que se hace una guerra durante más de 20 años contra los Estados Unidos y el régimen de Vietnam del sur y al final en 1975 llega la victoria las imágenes de la humillación de Estados Unidos saliendo echando leche de su embajada y que toca que toca el desfile de la victoria de los comunistas vietnamitas y ¿cuál es la valoración del conflicto? pues 58.000 soldados norteamericanos muertos un gasto de Estados Unidos de 111.000 millones de dólares y de acuerdo a los vietnamitas 1,1 millones de vietnamitas y del Vietcom es decir de los luchadores de Vietnam del sur muertos a mano de las tropas de Estados Unidos y de Vietnam del sur y 250.000 soldados vietnamitas de estos muertos y 2 millones de civiles muertos y la retirada humillante de Estados Unidos de Vietnam que será pues una herida que tendrá los Estados Unidos durante varias décadas y hemos llegado a mediados de los 70 y ojito que los 60 los 60 y principios de los 70 han sido bastante calentitos y 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